La verdad, 17 años que este encuentro informático yohan se lleva adelante. Bueno, siempre el objetivo del encuentro ha sido generar un espacio en donde se puedan socializar, compartir todos los trabajos y experiencias que están vinculadas a la informática. La informática es una disciplina amplia que involucra no solamente las cuestiones tecnológicas, sino también computacionales, de software, de hardware. Entonces, la apertura que hay para la presentación y la participación permite que se genere, como en el caso de este año, 18 conferencias de muy variadas temáticas, tanto de profesores, docentes que son locales, chicos que han venido y estudiantes que han venido del interior, como Viyunión y Vinchina, y también personas que se suman a través del sistema de videoconferencia de nuestra universidad para poder participar desde lugares remotos como es el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo va a hacer desde Washington, una universidad federal desde el sur de Brasil, lo va a hacer su rectora, otro docente que está en tránsito y desde un aeropuerto se va a conectar para participar. Esto a nosotros nos permite poder no solamente ser variados en la temática, sino también estar con los últimos temas que se están hablando en el mundo.